¿De qué? ¿Cómo sufrir? ¿Date? Ella tiene tumba Y no me deseará Ella tiene tumba Y no me deseará Ella tiene tumba Y no me deseará Y no me deseará Y no me deseará Ella siempre pone rica Pero dirá que se pone a mi gano Y no me deseará Pero dirá que se pone a mi gano Y no me deseará Ella tiene tumba Y no me deseará Sufocó 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 Eso está rato, es un desacado, desacado, desacato El Colocón, el Colocón, con esa boca muy borracho sin ron El Colocón, el Colocón, con esa boca muy borracho sin ron El Colocón, el Colocón, con esa boca muy borracho sin ron El Colocón, el Colocón, con esa boca muy borracho sin ron Que ella tiene un bar, que el bebé se ha helado en un bar Que ella tiene un bar, que el bebé se ha helado en un bar ¡Gracias! ¡Gracias!